Estás desorientado y no sabes qué trono hay que tomar para seguir y en ese desencuentro con la fe que descruzan el mar y no mueres la araña que salvaste de mi coche vas a ser y el hombre que muerto te hizo mal cae que va y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio que desencuentro si hasta Dios está alejado a sangrar por dentro en un coro en un coro y trampeó a Jesús no te fías ni de tu hermano que te cuelgan de la cruz en un coro en un coro en un coro